tú eres la presa contexto mexes no tomo sus pastillas a tiempo y se pone esquizofrénico catalovesmecu o ggs mechscod what? parece que no se que esta sonando hueven, returbio, voy a cerrar todas las pestañas de google si me hackean me cancelan suscripción de hentai hot japonés medieval ha caducado ya ya ahora si creo, ahhh acá esta, acá esta, les piche a la A creo miren lo que pasó fue que sin querer les piche a esta A creo, a esta de aquí almeres underscore zero one exactamente catalovesmec holy shit todos creen que se va a ganar vamos entonces voy a para equilibrar voy a probar iniciar con esto bro vamos a hacer espada de la penumbra draktar y y que y espada de la penumbra draktar diente de nacho y y rabadón bro confíen bro, confíen kaiser sirve de vuelta o la pique a este pb ma la pique porque tengo un blitzcrank y kaiser con blitzcrank va muy bien que el tipo mete gancho e y tu deleteas no hayan nos ganan el 2 asi que hay que movernos hacia atrás oh shit que esquivadota pa trae blitz atras ay dios vamos entera entera tienes flash eso eso ese es el nuevo croma de jean ahhh oh si es, ni me había dado cuenta parche se ve re pochardex no no me arrepiento de no haberlo comprado ahhh esta muestra no tiene oh un pedidoble y este blitzcrank what the fuck guerrero 909 trash kaiser es igual de bueno ehhh a ver que si es bueno osea no esta mal pero va mucho mejor blitzcrank o nautilus porque ese objeto falso la verdad es que vi que en corea estaban buildeando eso asi que quise probar la build no es que la haya hecho de la nada sino vi que en corea estaban empezando a sacar kaiser con umbral y dractar asi que quiero probarlo de primera mano pero llamen a la policia jajaja jajaja me falta un minimum para 6 amigo jajajaja pero pégale no flame pégale el jarvan lo mata subo a nivel 6 y puedo ultiar nooo parche yo siento que si se pochard en blitz noo ahi me podria salvar bueno lo importante aqui es que me mato el jinn y al jinn lo voy a borrar no se preocupen todo esta bien y la verdad es blitz la buena para mi blitz weon que pirota en el mar y weon a quien no 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 ay mejor me hace eco jajaja 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 no tiene manera de blitz para la q le esta haciendo deltero psicologico bueno nos vamos nomas me cague siiii casi me muero la verdad yo tambien me cague pero ahi te me limpio bien vamos a bitear ese jarvan bro heejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Oh, casi. ¡Oh! ¡Pero bueno! ¿Cómo estás? Todo bajo control. Oh, shit, revivieron los dos. Les da miedito, bro, pero en realidad esto es so... ¡Oh, WTF! ¡Action! ¡Se acabó! ¡No! ¡Eso fue re malo, man! El Sinch mató al Yone. ¡El Sinch 0-3-0 mató al Yone 3-0, man! ¡Vieces Santísima del Carmen, bro! ¡Yo soy Optimus Prime! ¡Todo Gucci! ¡Todo Gucci! ¡Todo Gucci! ¡Todo Gucci! ¡Todo Gucci! Ahí nos recuperamos un montón. ¡Yone 3-0, man! ¡Daf! ¡Wait, wait, wait, wait! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah, hate crap! ¡Ah no! ¡Oh, WTF! Se flashó Que buen flash tiró el Jarvan Man, estoy pegando durísimo ahorita Al único que no bajo es al Jarvan Pero a todos los otros 4 los borro No, 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 no Como me pega eso amigo No hay chance man de que me vaya pegado Esa mamá Bueno, no lo vamos a matar Pase, ni el Jin se la cree Que me haya pegado la R cuando ulti Hacia arriba, wey, no hay chance Esta build es buena Cuando el equipo enemigo no hace No, no, no está, no Bueno, no tiene tanques, básicamente O sea, literal, bajas vida de 100 a 0 Pero, ajá, no hay tanques En este caso, el equipo enemigo Solo tiene uno, y no es de esos tanques Como, como cazante, bro Que cazante es tanque, pero El tipo te mata en 1v1, pues Porque es cazante Donde llegue a agarrar el Jin solo Van a ver como le bajo la vida de Jin Aunque no creo que pase El tipo está muy aliado, probamos Probemos Mucha luz revivieron, parece Pero quería hacer eso por motivos técnicos Deberían poder hacerlo igual por tempo Si ven lo mucho que los quiero Literalmente me suicidé para que Vieran la utility de la build O sea, obviamente en una TF normal No me voy a tirar así de cara Por el otro lado del mapa, ¿no? Pero digo Que cuando metes W Si el enemigo está ligeramente Mal posicionado Cago Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esta build Terminas con relock Entonces Puedes correr con la E Puedes correr con la R Después de sacar pick-up Tienes la invulnerabilidad Del dirácter Y después del dirácter Tienes el relock Y si tienes flash Tienes flash Es que eres muy inacansable Y si tienes que ver Tienes a ver Tienes a ver Tienes que ver Te digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ah 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 ah